Se debe buscar una manera para entenderse y evitar el cierre a Canal 12, asegura el cronista deportivo y concejal liberal Agustín Sedeño, quien dijo también que ante el embargo arbitrario al medio de comunicación, varias familias quedarían afectadas. Bueno, lamentamos que el gobierno sea intransigente en este aspecto y que no encuentre una salida a esta crisis. Sí, lamentablemente todo lo que viene de censura, todo lo que viene con amenazas de cierre, de confiscación, pues no trae buenos recuerdos a los nicaragüenses, principalmente los que vivimos desde los años 80 para acá. Yo creo que hay que buscar una manera de cómo entenderse con los dueños del canal. La línea del Canal 12 todos la conocen, es un noticiero balanceado, transparente, sin inclinaciones hacia ningún lado. Y nuestra solidaridad y nuestro respaldo total a Don Mariano, a la familia y a todos los trabajadores del canal, somos parte de esta empresa por nueve años y de alguna manera pues estamos también nosotros siendo víctimas de este embargo innecesario. Nosotros llegamos al canal y recibimos la oportunidad durante nueve años. Vamos todos en el saco definitivamente, aquí no es cuestión de que el noticiero, el deporte, no, aquí todos somos afectados y todos somos solidarios también. Aquí no se trata de que, bueno, ese es un problema de Don Mariano, no, este es un problema de todos los trabajadores del canal, es un problema de todos los que somos parte de esta empresa y que el gobierno sepa que no es un asunto de una persona. Aquí son varias cabezas de familia las que se ven afectadas. Sedeño asegura que los perdedores ante el cierre del medio de comunicación televisivo serían la población quienes tienen derecho a informarse. Definitivamente que aquí los perdedores son los televidentes, se dejamos de informar, pierden la opción de informarse en un medio objetivo, en un medio que trae una línea de informar, de decir a los nicaragüenses las cosas que están pasando tal como son y ponen las dos caras, cuando hay que hacer críticas se hacen, cuando también hay que hacer sus aclaraciones se hacen. La noticia que se desarrolla en el canal 12 es una noticia muy responsable, con mucha responsabilidad y en ese aspecto pues la línea editorial del canal todos la conocen. Los grandes perdedores, si esto llegara a algo fatal, pues después de los televidentes, los trabajadores mismos, que van a la calle, van al desempleo, este país no quiere más desempleo, este país lo que quiere son oportunidades de trabajo, los periodistas lo que quieren es trabajar, que puedan hacer sus funciones libremente, que si pueden hacer una crítica que no tengan el temor, el miedo de que más adelante una patrulla los va a esperar o una sanción más adelante. O sea, debemos de entender que la libertad de expresión es la madre del éxito de todos los países en democracia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.